¿Por qué siempre estás escribiendo? Es que estoy terminando un libro. Es la historia de un hombre que está buscando a la mujer de sus sueños. Creo que ya la encontré. Ella es la mujer de sus sueños. Él le va a poner los cuantos. La pregunta es ¿por qué? Ocho de cada diez hombres quieren ser infiel. Ey, seis nos están haciendo en este momento. Usted no entiende, ¿verdad? Esa no es su esposa. A dos de ellos van a agarrar de muy mala manera. Pero el único que va a descubrir la verdad es alguien que está infiltrado en el mundo de los infieles. La infidelidad es la estabilidad del matrimonio. Salud. Las mujeres siempre creen que uno le está pegando lo cual no. Háblalo. Si no se lo pega, está dejando de gozar de gratis. Tenemos una cita. No está más enredado que el Medio Oriente. Quiero que me escribas un libro. ¿Qué está pasando aquí? De por qué los hombres son infieles. ¡Ah, pero son dos! ¡Oh! ¡Oh! De por qué los hombres son infieles. ¡Ah!